Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Siempre dentro del marco del tema general que es estados financieros gubernamentales, vamos a hablar este día del estado de ejecución presupuestaria, que prácticamente es un estado financiero que a nivel de empresas privadas no existe. Realmente no existe. Es el único estado financiero que no está, no es similar o no hay otro parecido a nivel privado. Si usted recordará, pues ya vimos el estado de situación financiera, vimos un ejemplo, el estado de rendimiento económico, también vimos un ejemplo y hoy vamos con este tercero y vamos a ver un ejemplo. Ahora, de cada ejemplo que hemos visto, yo he dejado un ejercicio. Hay un ejercicio ahí en la plataforma sobre estado de situación financiera, que alguien me preguntó ahí si lo iban a entregar este miércoles, pero este miércoles no me iban a entregar nada. Está el estado de rendimiento, que ese también hay un ejercicio por ahí. Y de este que les va a quedar también, ya subí a la plataforma, hay dos ejercicios. El primero que vamos a desarrollar en clase y el otro que es el que les va a quedar de tarea. Ahora, esos tres ejercicios, ustedes me los tienen que enviar resueltos. Dije desde la vez pasada que pueden hacerlo en Excel, no hay problema. Me lo van a mandar a más tardar el próximo miércoles, que es cuando está programado el parcial. Día miércoles 11 de mayo. Eso va a tener una ponderación del 50%, es decir, va a valer la mitad del parcial, porque la otra mitad va a ser un examen tipo cuestionario, que se va a enviar el enlace, así como hemos hecho en otras veces, y ustedes lo van a responder. ¿Y qué es lo que va a entrar? Bueno, lo que hemos visto, toda la teoría sobre los estados financieros. Desde el estado de situación financiera, que fue el primero que vimos, luego el estado de rendimiento y terminamos con este último. Ahora, incluye toda la teoría, eso hay que tomar en cuenta también todas las codificaciones que hemos visto en algunos casos, las clasificaciones. Hay que leerlas, hay que estudiarlas. Las definiciones que hemos dado, por ejemplo, en el estado de situación financiera, hablamos de las inversiones de bienes de uso o inversiones en existencia. Todo eso hay que estudiar, porque en ese cuestionario que se les va a enviar el próximo miércoles, ahí ustedes van a responder, y eso va a generar el otro 50% de la nota. Entonces, ese es el lineamiento que tenemos para la evaluación del segundo parcial. Repito, los tres ejercicios que hay de cada uno de los estados financieros. Y para la parte del cuestionario, pues todo lo que se refiere a la teoría, por decirlo de esa manera, que hemos visto de todos los estados financieros. Ahí en la plataforma hay un título, ¿verdad? Estados, dice estados financieros gubernamentales, donde están todos estos temas. Ahora, ¿qué es el estado de ejecución presupuestario? ¿Para qué sirve? Este documento tiene como propósito establecer el nivel de avance en cuanto a la ejecución financiera de las cifras establecidas en el presupuesto general, tanto en los ingresos como en los gastos, tal como se ilustra a continuación. Vamos a ver la ilustración. Ahora, este estado financiero, su propósito es más de control. Es decir, lo que se busca es tener un mecanismo de control sobre cómo el presupuesto va evolucionando en la medida que se ejecuta. ¿Por qué puede ser que nosotros en el presupuesto hayamos establecido ciertas cantidades, pero que durante el año y hasta el final del año, esas cantidades o esas cifras que hemos establecido no se cumplan? Eso se da, es bien común que tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos, nosotros hayamos presupuestado ciertas cantidades y luego hayamos ejecutado cantidades diferentes que pueden ser mayores o menores a las presupuestadas. Entonces, la idea es ver cuál es el nivel de ejecución del presupuesto en términos porcentuales y de esa manera poder tomar algún tipo de decisiones a futuro de cómo podemos corregir cualquier desviación que haya habido del presupuesto. O sea, analizar por qué razón no se cumplió el presupuesto, no se cumplió la meta presupuestaria y tomar algún tipo de decisión. Por eso es que decimos que el estado de ejecución presupuestaria es más que todo un documento de control. Ahora, eso se ve el nivel de ejecución tanto de los ingresos como de los gastos. Luego tenemos acá la fórmula que vamos a aplicar. Esta fórmula es bien importante, que usted la tenga ahí a la mano, para calcular el porcentaje de ejecución que vamos a establecer en este estado financiero. Esta fórmula se va a aplicar, no importa si es un ingreso o es un gasto, no importa si es un ingreso corriente o de capital, o si es un gasto corriente o de capital. Dice que el porcentaje de ejecución es igual al valor ejecutado dividido entre el valor presupuestado y eso multiplicado por 100. Repito, el porcentaje de ejecución va a ser el valor ejecutado entre el valor presupuestado y eso multiplicado por 100. Eso nos va a dar el porcentaje de ejecución de cada uno de los ítems o ítems, como dice la Real Academia, ítems que se desglosan dentro del presupuesto. Esta fórmula la vamos a aplicar en esta ilustración. Tengamos ahí una calculadora a la mano para que hagamos los cálculos y tenemos este cuadrito. Estos son ejemplos así de manera un poco aleatoria. Aquí tenemos las cuentas, dentro del rubro de ingresos tenemos estos dos ingresos. Los impuestos y las tasas y derechos, que ya hemos hablado de eso en el tema A. Cuando hablamos del presupuesto, por ahí mencionamos estos dos ítems. Y aquí nos aparece el valor presupuestado, el valor ejecutado y el porcentaje de ejecución. Este porcentaje de ejecución, ¿cómo surge? ¿Cómo se calcula? Bueno, como dice la fórmula, valor ejecutado, en este caso vamos a calcular el porcentaje de ejecución de los impuestos. Dividimos 1.350 entre el valor presupuestado, que serían 1.200. 1.350 entre 1.200. Y lo que nos da lo multiplicamos por 100. Y eso nos tiene que dar 112.50%. Ese sería el porcentaje de ejecución. Luego, en el caso de las tasas y derechos, tenemos que lo presupuestado es 67 millones y lo ejecutado son 47 millones. Entonces, dividimos 47 entre 67, y eso lo multiplicamos por 100. Dividimos lo ejecutado entre los presupuestados y lo multiplicamos por 100. Y ahí nos da 70.15%. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Que es lo importante, ¿no? Porque tampoco nos vamos a concentrar solo en hacer números y no darles algún significado. En el caso de los impuestos, si usted observa, se habían presupuestado recaudar, porque es un ingreso, 1.200 millones, pero por alguna razón, quizás la economía tuvo alguna aceleración importante, eso hizo de que los impuestos recaudados sean mayores. Fueron de 1.350. Quiere decir que, en términos porcentuales, en esa área de impuestos estamos ejecutando un 112.5%, o sea, estamos por encima de lo presupuestado. Hay un 12.5% por encima de lo presupuestado, y eso, pues, de alguna manera es positivo, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, ah, en los impuestos hemos recaudado más de lo que habíamos dicho. Pero en las tasas de derechos pasó lo contrario. Nosotros habíamos presupuestado 67, entendiendo que estos son millones de dólares, y ejecutamos 47. Entonces, ahí estamos por debajo de lo presupuestado, estamos a un 70.15% de ejecución, lo cual significa que ahí hay algún tipo de problema. Algo ha pasado, habría que analizar las causas por las cuales este rubro de tasas y derechos no se ejecutó en su totalidad, sino que está a un 70% prácticamente. Entonces, esa es la idea de este cuadro, de este documento. Entonces, entender cuál es el porcentaje de ejecución que tenemos, y si ese porcentaje es positivo, en el sentido no del signo, no es de más o menos, sino positivo en cuanto a que cuando son ingresos, obviamente buscamos porcentajes del 100 o mayores al 100, pero cuando es al gasto, el análisis es totalmente al revés, ¿verdad?, porque en el gasto, si gastamos más, pues eso no es positivo, a menos que ese gasto se justifique porque se ha gastado más. En el caso de que los gastos sean menores, pues de alguna manera hay cierto tipo de ahorro, depende en todo caso de qué gasto sea el que se ha recortado, porque tampoco gastar menos es siempre bueno. Bueno, ¿qué tal si en educación se ha ejecutado un determinado proyecto en un 60% y esa área que se está analizando, por ejemplo, sea la reparación de las escuelas? Entonces, ahí habría un problema porque no estamos cubriendo la meta de gasto para reparar las escuelas. Habría que ver por qué razón se ha gastado menos, si ha habido algún ahorro en cuanto a que recibimos ayuda de un organismo internacional o logramos alguna economía en la compra de algunos materiales, está bien. Pero si ese porcentaje de ejecución menor del 100% se debe a que faltan escuelas que no han sido reparadas porque no hemos tenido la capacidad de hacerlo, entonces ahí sí hay un problema. Entonces, el análisis no solamente debe irse al número como tal, sino analizar causas y situaciones ya concretas de qué es lo que está pasando. Entonces, es un documento bien importante porque le permite a las autoridades analizar cómo se están haciendo las cosas. Ahora, como este estado financiero tiene una estructura muy parecida a la del presupuesto, y digo muy parecida, porque lamentablemente este sistema, y no me voy a cansar de criticarlo, acá la clasificación que se hace de los ingresos y gastos es diferente, un poquito diferente a la que se hace en el presupuesto que vimos hace unas cuantas clases. Pero vamos a trabajar con esta clasificación porque es la que el manual de aplicación del SAFI nos establece. Entonces, vamos a ver acá, en este cuadro, las diferentes cuentas que vamos a establecer dentro de este estado financiero, comenzando por los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, según el estado de situación, perdón, de ejecución presupuestaria, van a ser seis. Impuestos, tasas y derechos, contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios, ingresos financieros y otros, y transferencias corrientes. Esas serían como las seis partes o las seis cuentas que usted va a desglosar a la hora de elaborar el estado de ejecución presupuestaria en el área de ingresos corrientes. Pero también tenemos ingresos de capital. Y en los ingresos de capital vamos a tener transferencias de capital, tomando, teniendo el cuidado de que en el ejercicio que yo le planteé, diga que esas transferencias de capital son ingresos. Porque recuerde que tanto las transferencias corrientes como las de capital existen tanto en el área de ingresos como en el área de gastos. Entonces hay que tener cuidado en ese detalle. En este caso, obviamente, son transferencias de capital ingresos, o sea, recibidas por el estado. Recuperación de inversiones financieras, que también ya la tenemos por ahí en el presupuesto. Venta de activos fijos. Endeudamiento público. Ahí es donde viene la crítica mía. Dentro de la estructura del presupuesto, que el mismo manual nos da, el endeudamiento no forma parte de los ingresos de capital. Va en un rubro aparte, si usted se acuerda, endeudamiento público. Va aparte. Pero aquí lo mezclan con los ingresos de capital. Entonces es ahí donde yo hago la crítica. Pero ahorita hay que respetar esta estructura. Y entonces el endeudamiento público iría dentro de los ingresos de capital. Y saldos de años anteriores, o sea, saldos que se vienen arrastrando de periodos anteriores, siempre existen. Cuando se termina el periodo fiscal, siempre hay dineritos que quedan pendientes de gastar. Y por lo tanto, o pendientes de ingresar. Y eso es lo que van los saldos de años anteriores. Igual, en el ejercicio que yo le planteé, usted tiene que tener el cuidado que diga saldos de años anteriores, ingresos. ¿Verdad? Para poder meterlo aquí. Porque si no, serían gastos. Lo mismo, si dice saldos de años anteriores, gastos. Pues usted sabe que se corresponde a gastos. Luego nos vamos a los gastos. Comenzamos con los gastos corrientes. Igual, ¿no? Tenemos como primer cuenta las remuneraciones que ya habíamos hablado de que son las que consumen mayor cantidad de recursos. Prestaciones a la seguridad social, que es la contraparte de las transferencias de seguridad social. O sea, es cuando el Estado paga a la seguridad social. Porque ahí arriba, si recordamos lo que acabamos de decir, aquí dice contribuciones a la seguridad social. Eso serían ingresos. Y en el caso de prestaciones a la seguridad social, ahí diría en los gastos. Gastos corrientes. Adquisiciones de bienes y servicios, que es otra parte que también consume muchos recursos. Ya lo habíamos mencionado en el presupuesto. Que después de las remuneraciones, pues el segundo rubro donde más se gasta la plata. Gastos financieros y otros. Y transferencias corrientes. Gastos. Gastos. Luego, tenemos los gastos de capital. Y en los gastos de capital tenemos las inversiones en activos fijos. Transferencias de capital. Gastos, ¿verdad? Inversiones financieras. Amortización de endeudamiento público. Que esta es la contraparte del endeudamiento público propiamente, es la amortización. Saldo de años anteriores. Al igual que en los ingresos hay saldos de años anteriores. También en los gastos hay saldos de años anteriores. Y las asignaciones por aplicar, que son aquellos gastos que quedaron pendientes, que ya se habían establecido, pero que no se habían podido aplicar a un determinado rubro. Son parte de cuentas por pagar. O sea, cuentas pendientes que quedaron del periodo anterior. Este cuadrito también lo tienen, creo yo, ya lo subí a la plataforma. Y ese les sirve de guía a ustedes para poder clasificar las cuentas ya en los ejercicios que vamos a desarrollar. Y que de hecho vamos a comenzar este mismo día. Este cuadro no tiene mayor complicación. Entonces, lo único que hay que tener cuidado es de clasificar correctamente en ingreso. Y dentro de los ingresos saber si es corriente, si es de capital. Y los gastos igual, clasificarlos correctamente en cuanto si son de corriente o son de capital. Entonces, esa sería como la introducción teórica al tema. Vamos a pausar la grabación.